El Valle de la 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 Valle Baby, tengo el vaqueo, eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Yo te juqueo, eres loca conmigo Me pongo las gafas, con ellas te ligo Tú me dices y sigo que no me fatigo Le mando un saludo a todos mis enemigos Fecas no tengo, solo quiero cuero Ya andamos viejando el mundo entero Foc estos cabrones que quieren dinero Yo estoy hijo de puta, pa' serte sincero Eso tiqueo, tú tranquila, báilame Mi movie le gusta y me la llevé Tú eres una diabla, a ti se te ve Querían trabajar, me lo trabajé Bien, me daba PR, cachamos la cone Le doy donde quiero y como se supone Se moja cuando me escuchen las canciones Te lo doy aburrido, no te emociones Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Ella sabe que tengo el meneo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Ella sabe que tengo el meneo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Yo, esto tiqueo Esto tiqueo es como un bellaqueo Donde la plata te quita lo feo Y corona culito sin un palabreo Esto tiqueo Pero el vaqueo, yo te juqueo Yo, esto tiqueo, yo te juqueo Mami, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Pa' la baby perreo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Baby, tengo el vaqueo Eso tiqueo, yo te juqueo Dice, baby, tengo el vaqueo Me vivo una movie que a veces ni creo Llevo en Julieta, como a Romeo Yo cojo unas notas, me las quiqueo Tantos mensajes, después los chequeo Si vienes toquearme, puta, te bloqueo Bájale el peliculeo Sé por dónde viene este leo Yo por porquería no peleo Háblame de esos tiqueos Hay de to' en el meneo Muchos quieren bocineo Nosotros les damos el paneo La rock en el campaneo Me mantengo en baja, yo no chicaneo Tengo los míos por la guerra neo Como majelo, no zoneo, pero rapeo Eso es tiqueo, yo te juzgueo Baby, tengo el vaqueo Eso es tiqueo, yo te juzgueo Baby, tengo el vaqueo Eso es tiqueo, yo te juzgueo Baby, tengo el vaqueo Eso es tiqueo, yo te juzgueo Baby, tengo el vaqueo El Favo y je puta El Mike Animal Roussel La Craso La Craso Y je puta Venezuela Atzo For Fave Music